Los Coyotes de Saltillo Soccer protagonizaron una dura batalla en el Olímpico en busca de su pase a la gran final de la Copa Conecta. La escuadra bajo el mando de Julio El Negro García sabía que no sería un encuentro fácil y desde los primeros minutos ambos equipos mostraron el gran nivel de fútbol que sostentan, sin embargo el juego aéreo le dio la ventaja al conjunto michoacano con un remate de cabeza de Jordi Pizano que abrió el marcador al minuto 10. La fuerza ofensiva de Coyotes para la primera mitad tuvo varias oportunidades claras de gol pero terminaron partiendo a vestidores con marcador de 1 por 0. Para la segunda mitad el equipo de toda la vida se hizo valer de la velocidad y explosividad que los caracteriza para proponer a la ofensiva y con un claro dominio del esférico, sin embargo los ataques no lograron concretarse para igualar el marcador. La afición hizo lo propio con una gran asistencia y un apoyo incondicional a su equipo que gritaba al unisono el nombre de Saltillo para motivar a la jaulía. Fue hasta el minuto 87 que las esperanzas de llegar a la final se fueron escapando del Olímpico con el segundo tanto de aguacateros a manos de Joan López y así es como la escuadra saltillense quedó fuera de la competencia con un partido que no le hace justicia a la participación general en el torneo. Pero sin duda nos deja claro que en la competida copa no hay rival débil y de cualquier forma el equipo ha marcado un importante referente para el fútbol de la ciudad. Informó para RCG Deportes, Diego Viveros.